El Grial es una de las reliquias sagradas más famosas y míticas del mundo, pero ¿existió realmente? ¿Qué era y dónde está en la actualidad? Existe una posibilidad histórica real de que se haya conservado la copa, utilizada en la última cena. Esto es lo que se encontró aquí, una pequeña copa de piedra. No creo que el Santo Grial sea algo físico. No lo creo. Tiene demasiado poder, demasiado valor psicológico. Cuidadosamente guardada en el sobre acolchado. No me imaginaba que encontraría al Santo Grial en un sobre. Vaya, es extraordinario. Nunca encontraremos el auténtico Santo Grial si nos referimos a la copa utilizada en la última cena, porque no existe. ¿Crees que es el Santo Grial? No. Todos tienen una copa y todas pueden sanar. Es, ¿cómo decirlo? Un objeto industrial, un negocio. Vaya. Historia prohibida. El auténtico Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial es una de las mayores aventuras de todos los tiempos. Encandiló a los caballeros artúricos, a Indiana Jones y a docenas de arqueólogos y exploradores de todas las épocas. El resultado es el hallazgo de una serie de copas y cálices que todo el mundo presenta como el auténtico Grial. ¿Lo son realmente? Siempre me ha parecido muy extraño que en una humilde cena ofrecida hace dos mil años, en un humilde lugar, cuando se utilizaban cuencos de madera o de cerámica muy sencillos, que la copa en la que bebió Jesús en la última cena pudiera haber sobrevivido o que alguien llegara a pensar en conservarla. No creo que se haya conservado una copa o un cáliz de la crucifixión, ni siquiera de la última cena. Ahora bien, puede que se hayan conservado las copas o los cálices sagrados que algunos sacerdotes famosos, como San Lorenzo o incluso San Pablo, utilizaban en la misa. Eso sí es posible. Basta con echar un vistazo al cáliz de Valencia para darse cuenta. Una de las dificultades para identificar el auténtico santo Grial es el debate existente para establecer qué era en realidad. Hay quien cree que el santo Grial es la copa utilizada por Jesús y sus discípulos en la última cena, y otros que es la copa con la que se recogió su sangre. En cierto modo, la cuestión de qué es el santo Grial es una maniobra de distracción. La respuesta es muy sencilla. En cualquier relato del santo Grial, el grial es o representa lo que el autor de ese relato en concreto quiere que sea. Lo más interesante de las mejores historias del Grial es que los caballeros de la mesa redonda que estaban buscándolo solo lo encontraban una vez muertos. Para mí el santo Grial es básicamente algo espiritual, una búsqueda. Hay un montón de copas y cálices que supuestamente son el auténtico santo Grial, ya sea del siglo I después de Cristo, de la Edad Media o de una cafetería de Nueva York. Lo cierto es que, si para ti tiene valor y es simbólico, entonces sí es el Grial. No deberíamos pensar que solo existe uno. Haxton Park, Srobsire. Voy a encontrarme con un hombre que cree que el santo Grial es la pequeña copa con un cuento que utilizó María Magdalena para curar a Jesús después de la crucifixión. Y que la he encontrado aquí, en plena campiña de Srobsire, en Inglaterra. Se llama Graham Phillips y su historia resulta francamente asombrosa. Graham, ¿qué fue lo que te trajo aquí? A mediados del siglo XIX, había un historiador local llamado Thomas Wright que afirmaba descender de la familia que poseía el santo Grial, en concreto, el Grial que perteneció a María Magdalena, el pequeño cáliz que, según la Biblia, utilizó para recoger unas gotas de la sangre de Jesús cuando estaba en la cruz. Entiendo. Afirmaba estar en posesión de esa copa y que, por desgracia, no tenía a nadie a quien poder legársela. Así que lo que hizo al verse como una especie de Merlin en sus últimos días fue esconderla y dejar una serie de pistas muy crípticas señalando dónde se encontraba. Según dicen, las pistas estaban en un libro que había escrito, una especie de poemario sobre el paisaje local de la zona. Vale. En ese libro, en las últimas páginas, hay una imagen de un lugar llamado Castillo Rojo. Lo único que se sabe de ese castillo es que está vinculado con la leyenda del rey Arturo. Vale. Uno de los enemigos de Arturo, el Caballero Rojo, vivía en el Castillo Rojo. Cuando vine aquí por primera vez en 1990, ahí estaba el torreón del Castillo Rojo, tal y como aparecía en la imagen del libro. Eso me convenció de que, vaya, es una búsqueda real. Las pistas de las que hablaba Thomas Wright tienen que existir de verdad. ¿Qué hay? ¿Podemos entrar? Sí, es un sitio muy interesante. Como te decía, nadie sabe realmente para qué se utilizaba este castillo. Ya veo. Aquí vas a ver algo muy misterioso. Hace falta una linterna. Vale, tengo una. Para entrar, cuidado con la cabeza. Aquí está lo que en esta zona se considera un pozo, pero no es... Vaya. Es demasiado ancho para un pozo y mira qué profundidad. Vaya. Y alrededor de los muros hay esta especie de nichos con madera para afianzar la tierra. Y la única teoría que tiene la gente es que esto era una serie de niveles que descendían a gran profundidad. Una especie de búnker medieval, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se supone que hay en el fondo? Nadie lo sabe. Y por supuesto, lo más interesante en lo que se refiere a la búsqueda actual es que la imagen del libro de Thomas Wright se dibujó desde aquí. La primera pista de la serie, asumiendo que tuviéramos que ponernos aquí, dice Condúcene a la roca que es más alta que yo. Y la única roca de esta zona que es más alta es esa de ahí, que es lo que por aquí llaman el cortado blanco. Ese parece ser el sitio y tengo que ir allí. ¿Allí está la segunda pista? Sí, de hecho, si me sigues te enseñaré. No se ve muy bien por los árboles, pero en lo alto del cortado hay un extraño monumento al que también hacen referencia a las pistas. Vale, vamos a echar un vistazo. Graham me llevó hasta lo alto de la colina para ver las ruinas de una capilla cerrada. Si estaba en lo cierto y las pistas conducían hasta allí, lo que se conoce como el Grial de Holmstone estaría oculto en el interior de esta colina debajo de nuestros pies. Cómo no, la siguiente pista indica que hay que pasar por debajo del arco para entrar en la colina. Y pensé, ¿cómo puedo hacer algo así? Pero al rodear el arco por detrás, en el cortado, me topé con este sorprendente cañón en medio de las rocas y pensé, bueno, voy a subir. En aquel momento había mucha vegetación, así que para subir tuve que abrirme camino entre un montón de ramas y restos mientras pensaba, ¿conducirá este camino hasta el interior de la roca y hasta debajo del arco? Y para mi sorpresa, eso es exactamente lo que hace. Al final, encontré esto, una entrada que lleva directamente al cortado. Vaya. Esto se adentra en el cortado. No parece una cueva, es obra del hombre. Es obra del hombre, se ven las marcas de los golpes. Originariamente eran minas de cobre de los romanos, se ven las vetas de cobre, cobre verde. Sí, como verdín. Sí, eso, ahí hay más. ¿En qué pensabas mientras avanzabas por estos túneles? Pensaba, ¿qué longitud tendrá esto? Me adentraba más y más y, bueno, por cómo está el exterior, estaba claro que aquí no había entrado nadie en décadas? Puede que incluso siglos. Pero resulta que al final acabé en la parte de la red de cuevas que está exactamente debajo del arco, que es donde me decía la pista que tenía que ir. Aquí, en el lugar en el que nos encontramos, estamos justo debajo del arco de piedra. Estamos donde Thomas Wright quería que estuviéramos al final de su rastro de pistas. Si lo que dice es cierto, el santo grial tiene que estar aquí, pero, ¿dónde? ¿Y qué hay aquí? Mira esto. Esto, lo creas o no, era una escultura de un águila. Está el pecho, las patas, las alas. La cabeza tendría que estar aquí. Otra cosa que debes saber que averigüé de Thomas Wright es que, mientras dejaba su rastro de pistas, mandó fabricar una vidriera que donó a su parroquia. En la vidriera está representada la imagen de María Magdalena sujetando el cáliz. Entiendo. Y justo encima de su cabeza hay un águila. Cuando vi la escultura del águila por primera vez o descubrí que había sido un águila, pensé, tiene que ser aquí donde Thomas Wright escondió el grial. Puede que se la sapañara para esconderlo dentro, pero está destrozada y ya estaba en este estado cuando la encontré. He rebuscado en la historia para averiguar por qué está en este estado. Y supe que en los años 20 un empresario local llamado Walter Langham decidió que quería llevárselo para ponerlo en su jardín. Cuando intentó moverla, al pesar tanto... Sí, es imposible moverla. La polea se rompió y acabó destrozada. Pero lo más interesante es una historia que encontré en un periódico de la época, según la cual, cuando se rompió la base, en su interior encontraron una pequeña copa de piedra que ya en ese momento pensaron que era interesante. Aunque no sabían por qué. Pensé, Dios, por casualidad, alguien ha encontrado el grial de Thomas Wright, una pequeña copa de piedra. Eso es exactamente lo que se supone que es. Decidí investigar a sus descendientes, ver si aún vivía alguno para ver qué pasó con ese objeto. Conseguí hablar con su tataranieta. Fui a verla y le dije, ¿sabe qué fue de esa copa? Ella respondió, creo que todo el mundo en la familia creía que era un tarro para mostaza victoriano o algo así, pero sí, aún la tengo. ¿De verdad? ¿Puedo verla? Y me llevó hasta el desván. Vaya. Y allí, envuelto en un montón de papel de periódico, entre un montón de tazas y platos estaba esto. Esto es... Vale. ¿Es esto? Esto es lo que había en su desván envuelto en periódico. ¿Esto es el santo grial? He visto muchas imágenes de Jesús bebiendo de una copa en la última cena. Esto parece más una huevera que una... Me esperaba un cáliz. Bueno, justamente. La historia del grial de María Magdalena cuenta que utilizó un pequeño recipiente de perfume para recoger las gotas de sangre cuando Jesús estaba en la cruz. Le pregunté a su dueña si podía prestármela y dijo que sí. Consulté con arqueólogos y les pregunté qué era esto. No les dije ¿es esto el santo grial? Solo les pregunté qué podía ser. Y lo primero que dijeron fue que era un frasco de perfume romano probablemente del siglo I después de Cristo. Añadieron que estaba hecho de alabastro. Y según lo que dice la Biblia el recipiente de perfume que perteneció a María Magdalena hace dos mil años era de alabastro. Les pregunté si sabían de dónde podía proceder y me dijeron que por el tipo de piedra de algún lugar de Palestina. De modo que puede que tengas en tus manos el objeto más preciado del mundo. Vaya. La copa de Hoxton es interesante porque no es un cáliz. En realidad es un recipiente de perfume del siglo I sin tapa y por tanto no tiene nada que ver con la última cena sino con el momento en el que María Magdalena ungió a Jesús con un perfume de nardo increíblemente caro. Es muy interesante que la familia propietaria del frasco asumiera que estaba relacionada con el Grial. Es una historia típica del Grial. El Museo Británico dijo que era de Oriente Medio del siglo I y ahora todo lo que procede de Oriente Medio del siglo I tiene que estar relacionado con el Grial. La gente lo asume porque sí, es un objeto antiguo precioso, puede que fuese propiedad de una familia adinerada. Es genial, pero eso no lo convierte en el Grial. Confieso que el recipiente no me impresionó mucho. Parecía una simple huevera. pero cuando observé detenidamente la última cena de Da Vinci adivina qué había encima de la mesa delante de Jesús. Una pequeña copa verdosa. por el tamaño y el material de que está hecho no es muy probable pero hay quien cree que es un objeto histórico muy interesante aunque yo no lo colocaría entre los primeros de la lista de los que optan a ser el auténtico santo Grial. Averistuiz, Gales. El segundo aspirante a ser el auténtico santo Grial se encuentra en Gales. Según la leyenda alguien trajo una pequeña copa de madera de tierra santa y se la dio a unos monjes que vivían en un monasterio de la zona. Siglos después acabó en manos de una familia que vivía en una casa de campo en Averistuiz que permitía a los débiles y enfermos beber de ella y que como os habéis imaginado sanaban. Según la leyenda José de Arimatea el tío de Jesús trajo la copa de la última cena a Glastonbury donde se fundó la primera iglesia cristiana de Gran Bretaña. Hoy se la conoce como la abadía de Glastonbury. Allí fue venerada durante siglos como reliquia sagrada cuando en el siglo XV Enrique VIII clausuró los monasterios un grupo de monjes la rescató y huyó a la abadía de Estrata, Florida en Gales muy cerca de la mansión Nanteos. Antes de morir el último monje se la dio a Thomas Stedman el propietario de Nanteos para ponerla a salvo. La pequeña copa de madera pasó de un propietario de Nanteos a otro sin que le prestaran mucha atención hasta que la familia Powell se hizo con la finca a mediados del siglo XIX cuando se hizo famosa en la zona como copa sanadora. Hay documentos que demuestran que la señora Powell permitía a la gente beber de la copa y que esto le sanaba. En 1905 ya se la conocía como el Santo Grial Galés y su fama se extendió rápidamente. Gerald Morgan lleva 30 años estudiando la copa de Nanteos y recuerda haber visto la copa original expuesta dentro de la casa. Esta es la habitación en la que recuerdo haber entrado y ver un aparador aquí. Recuerdo que la copa estaba justo en el aparador. ¿Aquí es donde viste la copa por primera vez? Sí, aquí, en este rincón. ¿Esta de aquí? En esa foto se ve muy bien. Es... no parece una copa. Está bastante deteriorada. Esto sería el borde que ha desaparecido. Se ha perdido casi la mitad de la copa. La base se conserva pero casi la mitad de la copa ha desaparecido. Se ha roto. Seguro que se rompió hace mucho tiempo. Se extendió la leyenda de que era debido a que la gente la mordisqueaba para, al parecer, llevarse un trozo como recuerdo. Pero es una tontería. Es la típica leyenda popular para explicar un fenómeno. Lo que ves es una copa de misa medieval que probablemente tuviera un borde de metal y puede que incluso de plata. Seguramente era de olmo montano. No cabe duda de que no es de olivo. Una madera de beta pequeña y muy dura. Esta no es muy dura. Tiene la beta muy grande. Ya. Hay muchas leyendas que intentan explicar esta... justificar esta historia. Pero lo que sí es seguro es que se utilizó como copa sanadora. Para mí, la copa de Nanteos resulta interesante porque la he tenido en mis manos y la he utilizado para, cuando me lo pedían, dar agua bendita a amigos o gente enferma que se puso en contacto conmigo para eso. También he visto el libro antiguo en el que se registraba cuando entraba y salía la copa de la casa para ayudar a alguien enfermo. Y hay anotaciones como se presta la copa a John el terrateniente. Al día siguiente ha devuelto la copa después de darle agua a su mujer con ella que ahora está mucho mejor de sus fiebres. Hay un libro repleto con las anotaciones de cada vez que, supuestamente, la copa produjo alguna mejora. Conozco muchos casos de gente que ha bebido de copas así y que con frecuencia sanaba. Se curaban de afecciones reales. La cuestión es si era su propia fe lo que les sanaba o si hay algo más. Hay copas asociadas a milagros y distintos hechos milagrosos y curaciones pero es algo premeditado. Tienden a vincularse con el cristianismo o con ideales religiosos modernos. Y para un creyente la copa es algo especial. Si eres creyente el milagro sucederá porque los milagros dependen de ti, de la persona, del observador o de que la persona objeto del milagro lo desee realmente, lo haga suyo y crea en él. De lo contrario es imposible. Los otros griales son bonitos, son auténticos cálices, pero parece que éste beneficia a sus seguidores. Sí, es porque la gente cree en él. No tiene nada que ver con que estuviese en las manos de Jesús porque no lo estuvo. Se fabricó hace unos 500 años como mucho. Pero tú no dudas de sus propiedades sanadoras. No, he conocido a alguien que afirma haberse curado. Yo la creo cuando afirma que se curó. ¿Por qué no? Nigel Jones, el cocinero y gerente, crea haber detectado un par de discrepancias entre dos fotos históricas de la copa y quiere enseñármelo. ¿Hola? Hola, Nigel. Jamie, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, me alegro de volver a verte. ¿Podemos ver esas fotos? Sí, claro. Esta es una. Vale. Y está la otra. Las dos están expuestas. Las dos son de la copa de Nanteos. Una es la copa de Nanteos y la otra una copia. Vale. Sí, esta es diferente. Está rota aquí, ¿no? El desperfecto es similar, pero no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. ¿Cuál es la de verdad? Creo que es esta y que esta es la copia. ¿Por qué hicieron una copia? Los Powell hicieron una copia porque cuando la gente bebía solían morderla y se estaba deteriorando mucho, así que para conservarla hicieron una copia. ¿Está aquí, en la casa? Esa copia no está en la casa, pero hay otra. Vale, ¿puedo verla? Sí, claro. Cuidadosamente guardada en un sobre acolchado. No esperaba encontrarme el santo grial en un sobre acolchado. Entonces, esto es una réplica. Es una réplica de una copia similar, sí. Vale, bien, es extraordinaria. La trama iba cogiendo forma. Por lo que pude averiguar, había una copa original que supuestamente llegó desde Tierra Santa a Gales, pasando por Glastonbury. Después, la señora Powell mandó a hacer una copia cuando la gente empezó a amortisquearla. De ahí, las discrepancias entre las fotos. Me dijeron que estaba en poder de un descendiente de la familia Mirilis que heredó nanteos de los Powell y que es muy difícil verla. Pero cuando le expliqué a Fiona Mirilis por qué la buscaba, accedió a enseñármela junto con el registro real que conserva de las sanaciones. ¿Tú crees que tiene dos mil años de antigüedad? Sí. ¿Por qué crees que es la copa de la última cena? Bueno, tiene unos poderes increíbles. es como una copa de comunión. ¿Puedo tocarla? Con mucho cuidado. Con cuidado, vale. ¿Puedo? ¿Te importa que haga esto? No la voy a sacar. Vale. ¿Puedo abrir esto? ¿Te importa? No, mejor déjala ahí. Vale, lo entiendo. Sí. ¿Es muy delicada? Sí. ¿La gente mete trozos de papel? Son las curas. ¿Quieres que... yo sujeto la caja? Vale. ¿Y eso qué es? ¿Puedo cogerlo? Sí. La fecha es del 31 de mayo de 1858. Para la mujer de James Morgan, curada. ¿Qué significan estos trozos de papel? Bebieron agua de la copa y se curaron. Vale. Bien. Y esto... Esto es de hace 150 años. Exacto. ¿Crees que es el santo grial? Sí, lo creo. ¿Y por qué lo crees? He visto curarse a mucha gente y produce una sensación maravillosa al tocarlo. ¿Le han hecho una prueba a la copa para comprobar su antigüedad? No. Mi madre nunca quiso que le hicieran la prueba del carbono. ¿Y por qué? Bueno, pensaba que la gente debía creer en ella sin más. Pero tú estás convencida de que es la copa de la que bebió Jesús en la última cena. Sí. Si una persona cree que bebiendo de una de estas copas se va a curar, como con cualquier otra reliquia, acaba siendo realidad. Pueden considerarlo como un camino hacia su Dios, pero es una relación personal entre tú y tu Dios. Y cuando le confieres poder a un objeto y crees que puede provocar eso, hacer algo así, entonces se convierte en tu grial hasta el punto de que para ti es real. Si bebes de un cáliz una copa que crees que está asociada al santo grial y de pronto dejas de sufrir migrañas, te crece una pierna o algo así, está claro que para ti será el santo grial. Es lo que tú creas. Es una relación personal. Es una conexión íntima con el nivel mágico del grial. Fiona tiene una fe inquebrantable en que la copa que posee es el auténtico santo grial. Pero yo sospecho que Gerald Morgan tenía razón. Lo que poseía la señora Powell era un antiguo cuenco sobre el que se basó toda una leyenda del grial hasta crear el mito existente hoy en día. ¿Existe algún indicio fehaciente de que estuviera alguna vez en manos de José de Arimatea por no mencionar las de Jesús? No. Es una bonita historia que mucha gente se ha creído hasta el punto de morder trozos de ella durante años. ¿Pero es el santo grial auténtico? No creo, pero me pregunto a qué sabrá. mansión Sochboro Staffordshire. Lo siguiente de la lista no es un grial sino una pista sobre el grial. Esta es la mansión Sochboro en Staffordshire. En esta finca hay un monumento de piedra muy particular que algunos afirman que contiene una pista oculta sobre qué es y dónde está el auténtico santo grial. El monumento de Sochboro fue construido a principios del siglo XVIII por un adinerado terrateniente llamado Thomas Hanson, el hijo de un famoso almirante del que se decía que había apresado un enorme tesoro español. Reproduce el cuadro Los pastores de Arcadia de Nicolas Poussin en el que tres hombres y una mujer señalan hacia una tumba. Pero en este caso no se sabe por qué está tallado en un bajorrelieve al revés. Lo más curioso es una serie de ocho letras en la base del monumento que hasta la fecha no se han podido descifrar. Incluso Charles Dickens llegó a intentarlo. Brett Harrison trabaja en la mansión Sochboro y se ha convertido en una especie de experto en el monumento. Está convencido de que hay un montón de pistas codificadas sobre el santo grial ocultas en la piedra que probablemente conduzcan hasta la tumba de Jesús. Es un monumento clásico pero ¿qué le vincula al grial? Si recuerdas se supone que Jesús era pastor un pastor del rebaño y el rebaño era la gente toda la gente. Los pastores están protegiendo la tumba ¿verdad? Recuerda que el cuadro de Poussin era de temática pastoril. Es posible que el grial esté en la tumba. Lo que estás sugiriendo es que el grial podría ser la tumba de Jesús y no una copa. Ya sea un objeto o una idea hay gente que cree que el grial es María Magdalena. ¿Es ella el grial? ¿Habita en ella el espíritu? También puedes verlo desde esa perspectiva o puedes elaborar tu propia teoría. Hay gente que está convencida de que esto es un código y ha intentado descifrarlo. Explícame cómo por qué estas letras fascinan tanto a la gente que intenta resolver el misterio del grial. Es del siglo XVIII una época típica de acertijos. Les encantaban. Intentaban transmitir un mensaje. Puede que lo pusieran después del gran viaje de Thomas que viera algo y que añadieran esto. Puede que nosotros no sepamos qué significan pero alguien de la década de 1750 o 1760 culto y que hubiera viajado como tú si sabría exactamente lo que significaban. En el monumento hay tres pastores y una pastora en torno a una tumba sobre la que hay una inscripción et in arcadia ego. una de las traducciones es yo también estoy en arcadia y si pensamos en arcadia como el paraíso el mensaje del monumento de Sockboro es que el santo grial está en otro mundo. creo que el monumento de Sockboro ofrece una ubicación creo que es un código de un lugar concreto creo que forma parte de una tradición denominada la corriente subterránea del conocimiento y la información y quizás la prueba de una versión alternativa del cristianismo de ideas alternativas creo que estos objetos y documentos se legaban dentro de las propias familias y se ocultaban en lugares secretos puede que el monumento Sockboro sea un código para que la gente fuese a la siguiente ubicación nadie sabe qué significa la inscripción puede que tenga algo que ver con la familia y que la propia familia lo haya olvidado suele pasar llegaron a contar con decodificadores de la antigua base de Bletchley y no supieron dar con ello si ellos no pudieron no se me ocurre nadie que pueda conseguirlo esto tendría que ayudarme a saber qué es el Grial o dónde podría estar puede que te indique una dirección distinta o varias direcciones diferentes puede que el Grial sea la tumba de Jesús o puede que sea la de María Magdalena puede que no sea una copa puede ser una idea puede ser lo que tú lo que para ti sea el Santo Grial lo que tú creas que es esto podría indicarte la dirección correcta entonces puede que el Santo Grial esté en esta tumba o que la tumba sea el Grial podría ser ambas cosas podría ser una idea podría ser una copa o una tumba Valencia España el último Grial de mi búsqueda está en Valencia España es una pequeña copa de piedra llamada el Santo Cáliz que se encuentra justo aquí en la Catedral de Valencia según la leyenda Jesús y sus discípulos utilizaron esa pequeña copa de piedra luego los cruzados la llevaron desde Tierra Santa a España en el siglo XII donde la escondieron en el monasterio de San Juan de la Peña en lo alto de un risco hasta que siglos después la llevaron a Valencia tras analizarla la copa se dató en el siglo I después de Cristo hasta ahí nada nuevo pero lo que hace que esta copa sea tan distinta es que hasta dos papas diferentes la han usado para celebrar misa Juan Pablo II y Benedicto XVI se trata de una copa que puede rastrearse históricamente en la literatura y el arte hasta el siglo III después de Cristo y que acabó en España donde se construyeron castillos y fortalezas para protegerla San Juan de la Peña en Jaca Huesca Zaragoza y ahora en Valencia de hecho la han besado papas de la época moderna y tiene una extraña inscripción en árabe que solo se ve con determinada luz igual que el Parsifal dijo que tenía el Grial de todas las copas y cálices la que está en Valencia es la más interesante la copa en torno a la que se ha construido el mito es de la época y del lugar correctos aún así hay serias dudas de que sea realmente la copa de la última cena porque ¿cómo llegó hasta allí? no se sabe cómo pasó del siglo I al siglo XI que creo que es cuando aparecen documentos por primera vez como tal pero creo que si hay que elegir una si la iglesia tiene que elegir una que no puedan rebatir los historiadores y los expertos tendría que ser esa que dos papas distintos hayan utilizado la copa de Valencia en misa es como avalarla de manera tácita es como decir es especial y dejar que la gente haga el resto por sí misma y acabe diciendo que es el santo Grial el santo cáliz tiene una capilla propia en la catedral y un grupo de sacerdotes del Grial que la protegen el hombre encargado de la protección del Grial es el canónigo Jaime Sancho vaya es como lo imaginaba ¿por qué piensa la iglesia que este es el auténtico santo Grial? porque es el único que arqueológicamente sabemos que es del tiempo de Jesucristo otros presuntos Griales son de una artesanía de un arte posterior aparte de la tradición que nos habla de cómo va a Roma de cómo en Roma deja un testimonio luego es enviado a España por San Lorenzo y luego ya tenemos todo su camino en España hasta que llega a Valencia la gente que hace un peregrinaje para ver un objeto sagrado cree que sólo con verlo estarán bendecidos y eso nos lleva a la misma cuestión el poder de la mente si crees en un determinado objeto que sólo has visto o tocado yo he tocado la copa de Nanteos sientes un gran bienestar sólo por poder tocar ese objeto sagrado o al menos estar muy cerca de él al admirarlo a través del cristal de la urna en la que se guarda el reconocimiento tácito de la copa de Valencia es algo bueno para esa iglesia es como decir mirad lo tenemos nadie más lo tiene lo tenemos nosotros y podemos tocarlo esta es la copa que utilizó Jesús y que está usando el Papa durante mi búsqueda he visto muchas copas y cálices distintos ¿es esto lo más cerca que voy a estar del auténtico? es el único que tiene garantía de ser de la época de Jesucristo otros cálices son posteriores un cáliz no puede ser de madera porque la madera era impura no se podía purificar otras obras como el de New York es artesanía cristiana además ahora dicen que no es un vaso es una lámpara de aceite otros claramente son obra medieval solo este arqueológicamente es un vaso como el que utilizaban los judíos para la cena pascual las reliquias son tremendamente importantes para la iglesia católica por los sentimientos que generan en la mentalidad de los creyentes por el mero hecho de hablar de ellas básicamente unifica a toda la iglesia que afirma la historia de jesús está bajo nuestro control y además es cierta porque mirad tenemos esto que perteneció al propio jesús es difícil decidir cuál de los numerosos recipientes pueden ostentar el título de auténtico santo grial la copa la copa de la que cristo y los discípulos bebieron en la última cena por otro lado la veneración de cualquiera de esos objetos sagrados por una buena causa es algo bueno y no algo malo si tuviese que decir cuál es mi preferido yo me decantaría por el de valencia diría que es ese pero la verdad es que no pondría la mano en el fuego ha sido toda una búsqueda desde hoston park en sropshire hasta valencia en españa y todas las copas que he visto tienen una historia fascinante detrás su propia leyenda pero cuál es el auténtico santo grial la verdad es que todas requieren un acto de fe pero en mi opinión las pruebas más sólidas apuntan al santo cáliz está claro que no hay pruebas concluyentes pero es todo un ejercicio de humildad pensar que esa pequeña copa de piedra de ahí dentro proceda de tierra santa y tenga dos mil años de antigüedad nos vemos pronto no hay pruebas Y otros, ¿qué es la copa con la que se recogió su sangre? En cierto modo, la cuestión de qué es el santo grial es una maniobra de distracción. La respuesta es muy sencilla. En cualquier relato del santo grial, el grial es o representa lo que el autor de ese relato en concreto quiere que sea. Lo más interesante de las mejores historias del grial es que los caballeros de la mesa redonda que estaban buscándolo solo lo encontraban una vez muertos. Para mí el santo grial es básicamente algo espiritual, una búsqueda. Hay un montón de copas y cálices que supuestamente son el auténtico santo grial. Ya sea del siglo I después de Cristo, de la Edad Media o de una cafetería de Nueva York. Lo cierto es que si para ti tiene valor y es simbólico, entonces sí. No creo que la copa en la que bebió Jesús en la última cena pudiera haber sobrevivido o que alguien llegara a pensar en conservarla. No creo que se haya conservado una copa o un cáliz de la crucifixión, ni siquiera de la última cena. Ahora bien, puede que se hayan conservado las copas o los cálices sagrados que algunos sacerdotes famosos, como San Lorenzo o incluso San Pablo, utilizaban en la misa. Eso sí es posible. Basta con echar un vistazo al cáliz de Valencia para darse cuenta. Una de las dificultades para identificar el auténtico santo grial es el debate existente para establecer qué era en realidad. Hay quien cree que el santo grial es la copa utilizada por Jesús y sus discípulos en la última cena. Un objeto industrial, un negocio. Vaya. La búsqueda del santo grial es una de las mayores aventuras de todos los tiempos. Encandiló a los caballeros artúricos, a Indiana Jones y a docenas de arqueólogos y exploradores de toda la época. El resultado es el hallazgo de una serie de copas y cálices que todo el mundo presenta como el auténtico grial. ¿Lo son realmente? Siempre me ha parecido muy extraño que en una humilde cena ofrecida hace 2.000 años, en un humilde lugar, cuando se utilizaban cuencos de madera o de cerámica muy sencilla... El grial es una de las reliquias sagradas más famosas y míticas del mundo, pero ¿existió realmente? ¿Qué era y dónde está en la actualidad? Existe una posibilidad histórica real de que se haya conservado la copa utilizada en la última cena. Esto es lo que se encontró aquí. Una pequeña copa de piedra. No creo que el santo grial sea algo físico. No lo creo. Tiene demasiado poder, demasiado valor psicológico. Cuidadosamente guardada en el sobre acolchado. No me imaginaba que encontraría al santo grial en un sobre. Vaya, es extraordinario. Nunca encontraremos el auténtico santo grial si nos referimos a la copa utilizada en la última cena, porque no existe. ¿Crees que es el santo grial? No. Todos tienen una copa y todas pueden sanar. Es, ¿cómo decirlo? Y es el grial. No deberíamos pensar que solo existe uno. Haxton Park, Shrobside. Voy a encontrarme con un hombre que cree que el santo grial es la pequeña copa con un cuento que utilizó María Magdalena para curar a Jesús después de la crucifixión. Y que la he encontrado aquí, en plena campiña de Shrobside, en Inglaterra. Se llama Graham Phillips y su historia resulta francamente asombrosa. Graham, ¿qué fue lo que te trajo aquí? A mediados del siglo XIX, había un historiador local llamado Thomas Wright, que afirmaba descender de la familia que poseía el santo grial. En concreto, el grial que perteneció a María Magdalena, el pequeño cáliz que, según la Biblia, utilizó para recoger unas gotas de la sangre de Jesús cuando estaba en la iglesia.